Tiene una historia linda también, sería como el corte de difusión de Mutapiel, que es el tercer disco, el último en batería de discográfico que acabamos de sacar con el trío. Y el tema es un recuerdo de mi infancia, lo conté en un videíto, que es un recuerdo de mi infancia, en la esquina de mi mamá vivía un señor, un anciano. Viste, en todas las familias, en todos los barrios, en todas las casas, siempre tenés en la esquina, enfrente está ese viejo loco que los chicos le tienen miedo, viste que existe viejo, está loco, es raro, viste que dices cosas y vos no lo entendés, cuando sos chiquito y los papás te llevan, ahí no pasa nada, lo conocen de toda la vida. O lo usan de... Claro, sí, 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 bueno, este era un anciano personaje, en Guaderná, el libro era un genio, y un tipo se ve muchísimo de historia, y siempre se quedaba a chonar con mi viejo, le gustaba la historia y se ponían a hablar. Y yo lo miraba así por un viejo grandote, y yo le tenía un miedo, y pasaba con la bici y abría la puerta, la entorchaba así, y se me asomaba entre la puerta cuando me esperaba el guacho, me esperaba que yo pase y se asomaba, y cuando yo pasaba me decía, pssst, mentecato fantasma, y a mí me agarraba un miedo, salía disparando a lo que me daban las patitas, yo era flaquito así como antes, mi hijo, el flaquito igual que yo, y pedaleaba y me metía en mi casa grando, y me pasó tantas veces que en el... No te voy a decir que me traumó, porque no, que me traumó, pero me quedé ese recuerdo de esa sensación entre desesperación y curiosidad, porque a los 10 minutos estaba saliendo de vuelta a ver si me decía algo, viste. Claro, que era volver a ver si pasaba. Y además mi mamá y mi papá que lo conocían, ¿sabés que no pasaban? Ahí en un juego pícaro que tenía él, yo pasaba caminando con él, ponle, nos íbamos a tomar el colectivo, le esquineaba de la mano a mi mamá, y yo pasaba y relojeaba a ver si me estaba esperando. Y yo escuchaba, la puerta, el ojito, y para que no escuche mi hija me decía, mentecato fantasma. Me lo decía así despacito, un viejo. Me quedo tan grabado, yo tengo 46 pílulas y eso habrá pasado a mis 6 años, ponle. Que le hice este tema, se llama mentecato fantasma, que era la frase que me decía él. Y eso te iba a preguntar, ¿es un poco un homenaje, es un poco un recuerdo, es un poco todo? Es una mezcla de cosas, es, en un momento, buscando, digamos, pilares en la composición y argumentos en la composición, vi mucha gente, muchos artistas, creo yo, muy importantes y también creo que son referentes, dar consejos sobre apoyarse en esas cosas que te marcaron y buscar dentro tuyo esas cosas que te marcaron y dejar de pensar en si el acorde tiene esta parte importante, mirá cómo suena esto, dejar los tecnicismos de lado y enfocarte en esas cosas que te marcaron la vida para lograr una búsqueda más argumental espiritualmente, me explico. ¿Y cómo se transforma ese recuerdo en una armonía o en una nota? Primero, lo más importante, y este es un consejo para vos que estás buscando hacer ese disco, lo primero está en tener en claro el recuerdo, poder describir dentro tuyo el recuerdo, qué generaba en vos, cómo lo sentiste, cómo lo transitaste, cómo te marcó. Si para bien, para mal, lindo o feo, admitir la situación en base a cómo era el recuerdo. Y después la música viene sola, parece mentira, pero por ejemplo, el tema Mentecato Fantasma. A ver. Un, dos. Un, dos, tres. Esto es como una intro, ¿no? Sí. Se rompe un poquito. Eso me imagino al viejo abriendo la puerta, ¿no? Si yo te cuento.